¡Ay, qué lindo día! Como para ir al restaurante y comer mucha comida. Vámonos para el restaurante. Vámonos para el restaurante, Bonnie. Buenas tardes. Quiero comi... Hola. Ay, que nadie está atendiendo. Pero ¿por qué nadie atiende en el restaurante? ¿Qué les pasa el día de hoy? Pero que yo quería un poco de comida. Bueno, no pasa nada. Pues salimos. No pasa nada. Qué bonito sería encontrarme con mis amigos. Dios, porque me siento solo. Me siento solo y quisiera encontrarme con mis amigos. A ver, voy a ir a la casa de Morita a ver si está por acá. Sería un honor. Sería muy hermoso encontrarme con Morita aquí, pero bueno. ¡Morita! ¡Morita! ¿Morita? ¿Qué viene por allá? ¿Algo viene por allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en ese árbol hay cosas raras. ¿Qué pasa? ¡Morita! ¡Morita! ¡Cuánto tiempo, amiga! ¡Ven, dame la raya! ¡Timi, timi! ¡Timi murió la voz cuando dije timi! ¡Timi! ¡Ya lo noté! ¡Abrazo, papacho! ¡Dame! ¡Hola! ¡Ven, Dani! ¡Abrazo a tú también! ¡Ven, sube, sube! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ven, ven, sube! ¡Estaba jugando con Dani! ¡Abrazo, grupal! ¡Ven, Morita! ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo a todos! ¡Ven! ¡Aquí, abracito! ¿Me estabas buscando en casa, tonto? ¡Wiii! ¿Qué sabes qué? ¡Que me estabas buscando en casa! ¡Ah, sí te estaba buscando! ¡Es que fui al restaurante y no hay nadie que atiende! ¡Entonces quería buscarlo! ¡Estaba jugando con Dani por allá! ¡Uy, lo que estamos jugando! ¡Uy, era un perro! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué es el mejor amigo que podría desear! ¡Ay, yo no! ¡Pero, oigan! ¡Qué lindo todo esto! ¡Ládrame, Dani! ¡Ládrame! ¡Miau! ¡Ládrame, ládrame, miau! ¡Uy, qué tontos! ¡Oigan, miau, miau! ¡Chicos, tengo un plan para el día de hoy! ¡Tengo un plan! ¡Sí, es muy bueno el plan! ¡Es ir al bosque! ¿Y qué vamos a hacer en el bosque? ¿Y por qué quiero ir al bosque? ¡Si no quiero ir al bosque, yo no voy al bosque! Yo escuché sobre un tesoro perdido Ustedes verán si me acompañan o no Quedan sus decisiones en sus manos ¿Sabes cuál es el tesoro perdido? ¿Cuál, cuál, cuál? Tu cerebro, pues por eso... ¡Qué tonta eres, bonita! Me hiciste sentir un poquito mal Pero bueno, yo tengo sentimientos, te amo ¡Ven, Dani! ¿Qué tonto? ¡No, no, eso! ¿Qué tonto sonó eso de... ¡Ah, me siento sentir un poco mal! Pero no importa, yo tengo cerebro Realmente, no sé qué dije, bonita Quería decir cosas y fue lo primero que se me salió ¡Ah! ¡Cuidado! Ya no saben lo que dice el tonto Ya lo sé Vengan, hay que subir por acá encima, vengan, vengan Hay que subir para arriba, por acá ¿Dónde está tu bosque? Aquí, aquí, es que es aquí, es de este lado Pues yo esperaría que por acá haya un bosque, si no... Si no, no pasa nada Ay, yo no veo ningún bosque Pero por acá, por acá, por acá ¡Ah, mira! ¡Por acá es el bosque! ¡Dale! ¡Sí, sí, 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 sí Se queda atrás, qué tonta Mis piernas, mis piernas son cortitas Pero que tú tienes que tener más, más, más energías que nosotros Tú eres un perro Exacto, tú eres un perro Tú debes estar más adelante de nosotros Pero es que es un perro vago ¡Mira, mira! ¡Por acá, por acá! ¡Es un perro perezoso! ¡Va! ¡Va! ¡Difícultice! 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 ¡Ay, vuela! Oigan, voy a irme por acá Ustedes, chicos, busquen el tesoro por el lado de allá ¿Vale? No Ok Morita, yo confío en ti Tú, tú, por favor, cuida a ese perrito Que, que, que Es un perrito muy tonto Morita, yo te quiero ¡Dani, yo también te quiero! ¡Adiós! ¡Yo también! ¿Cómo se despide? ¡Adiós! Chicos, los quiero Voy a buscar el tesoro por acá ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Difícultice! 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 ¡Más, mi papá! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós mío, santo! A ver, ese bosque está bonito Pero yo voy a regresar un poquito para la casa Porque Estamos muy alejados Y quiero hacer cerca de la casa De las montañas De las cuevas De todo A ver No encuentro tesoros Dicen Decían que por acá Tenían que haber tesoros secretos Pero yo la verdad no veo ¡Oh, mira un cerdito! ¡Hola, cerdito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¿Por qué se ha envenenado? Veneno por un minuto 25 ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha envenenado? ¡Ay, bueno! Ya no pasa nada ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Oh! ¡Hola, Dani! ¡Por qué bolo! ¡Adiós, Dani! ¡Adiós! Menos mal Eso es portarse bien Para invitarlos a los videos A ver Bueno, yo estoy aquí Por la casa de Morita de nuevo No sé cómo Cómo regreso a la casa De esta niña tonta otra vez ¡Pero bueno! Vamos a ver qué hay por acá En la casa de Morita O por la casa de Morita ¿Quién sabe? Pueden haber muchas sorpresas En este universo En esta galaxia En este ¡Paraíso mundial! Pero ya viene siendo Hora de que encuentre ¡Una! 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 Estoy viendo algo por acá Estoy viendo algo fuertemente Por acá Muy kawaii Porque es muy tierna Esta mujer ¡Hola! ¡Es! ¡No! ¡No! ¡Eres tú! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dulce, Belalcazas! ¡Dulce, pero que no habla! ¡Está muy... ¡Aa! ¡Oh, lo siento! ¡Oye, estaba... ¡Estaba... ¡Estaba hablando! ¡Verdad que tenía un botón! ¡Es que... ¡Hola, Dulce! ¡Cuánto tiempo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oye! ¿Qué pasa? Por cierto, Timote Te estaba... Te estaba contando Antes que me di cuenta Que se me... O sea, todos se me comieron De lengua ¡Sí, cuéntame! Que... Que... Venme, tienes que seguirme Tienes que seguirme ¿Pero por qué? Pero espérate Que no me has explicado Dónde vuelves Que yo pensé Que te habías muerto A todo Te estaba negando Pues no, 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 no he muerto O sea, o sea Es que, mira Lo que pasa Es que encontré Un chico guapo Y me dijo ¡Oh, eh! ¡Hola! Está lloviendo Cosas lindas Y pues me dijo Este... Vente conmigo Y yo... Yo te voy a hacer feliz Pues... No, espérate 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 O sea que ¿Tú me estabas cambiando? O estás regresando A mis brazos Para tener visitas Espérate A ver, cuéntame Cuéntame O sea, aparte de cambiarme Interesante No, no, vámonos Vámonos ¿Dónde me querías llevar? Pero espérate Vámonos Luego perdió toda su fortuna Entonces estamos aquí ¡Ay, sígueme, sígueme! ¡Ay, qué linda tú, eh! ¡Qué linda! Vámonos, ven ¿Dónde me quieres llevar? Siempre Sí, así como siempre Pues tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme Que te sigo Que te sigo, española Vámonos Así hablaba dulce ¿Qué te sucede? ¡Ah, ya sé! ¡Ya lo sé! O sea, ya lo sé Por eso te lo re ¡Repiele! ¡Ah, bueno, sube! Vamos, ¿qué pasa? ¿Pero por qué me...? ¿Qué es esto? Ven, entra por aquí, por favor Dulce ¿Qué te metas aquí? ¡Ya, ya, ya! Perdón Que siempre fui tu mandilón Ya, aquí estoy ¡Oh, no! Este... ¿Pero qué hago? Ahí te lo he robado Espérate, espérate ¿Por qué te vas a seguir? No me cerraste Puedes escaparme sin problema No, no Su, quédate ahí Tienes un portal Okay Que no puedes pasar Ya, ya, cállate Ya, ya, ya Oh, my God No sé qué hago aquí Con todos estos esqueletos Anda, dale ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué habla? Ay, no, Dios mío ¿Qué pasa con esas mujeres De hoy en día? Mira, espera Yo me voy a quedar aquí Un ratito solo Porque todavía hay tiempo Para yo interactuar Con la zona Qué bonito es todo, ¿no? Sí Qué bonito, pingüinito No sé qué ha pasado Pero Dulce 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 me acabo de secuestrar ¡Demo! Y estoy muy tri... ¡Dale! ¡Demo! No puedo pasar No puedes pasar, en serio Yo creo que Ha puesto una puerta interdimensional Que no puede pasar Pero ella sí puede salir Creo Oh, ven, ven, ven Podemos romper por aquí a un lado Ahora sí Mira, ya puede salir Ah, sí, mira Qué inteligente ¡Danny, compañero! ¿Me vas a ayudar a escapar? Sí Rápido Pero Morita, ¿dónde está? Ella también debería ayudarme a escapar Se quedó atorado en el baño Me dijo que te diera esto Ah, me imagino, me imagino Oye, Dani Pues entonces Escapemos ya Antes de que venga Dulce Espera, que la escucho Que la estoy escuchando Dice que ahí viene ¿Escuchas? Espera, espera, espera Se escucha esa pisada Espérate, espérate Que la escucho Estoy yendo, estoy yendo No, no, corre, dale Que se está acercando Vámonos, vámonos, vámonos Que se va a acercar Vámonos, Dani Espérate, Dani A mi casa, a mi casa A mi casa Ven, ven, ven Escondámonos en el sótano ¿Crees que no nos va a encontrar ahí? No, no, no Nos va a encontrar, Dani Tú confía en mí Tú confía en mí Ven, ven, ven Vamos para el sótano Vamos para el sótano ¿Dónde está? ¡Aquí abajo, Dani! Vamos Uy, ojalá no venga, Dani Ojalá no venga Dame un abrazo Abrázame 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 PlayStation 4 O de Xbox One Para que participen Todos, el enlace está en la descripción No olviden participar ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!